Hola, bienvenidos nuevamente a Memorias de un Crimen. En el capítulo de hoy vamos a desmenuzar la vida criminal de un tal Francisco Laburana, artífice de los más atroces crímenes en la década del 70 en la República Argentina, más precisamente, provincia de Buenos Aires. Comencemos. La década del 70, la zona norte del conurbano bonaerense se vio asolada por la presencia de un violador y asesino serial que dejó un saldo de nada menos que 15 víctimas entre niñas y mujeres adultas. Dicha década en Argentina estuvo marcada por cambios de gobiernos constantes problemas económicos y revueltas sociales, pero si había algo que faltaba era la presencia de un violador y asesino serial de mujeres en la zona norte del Gran Buenos Aires. Al hablar de sátiro, violador y asesino, sería un título apropiado para mencionar al siniestro otro personaje que hoy nos toca desmembrar. Se llama Francisco Antonio Laburana. Tenía solo 22 años y hacía 5 meses que venía sembrando el terror en los barrios más exclusivos de la zona norte del conurbano bonaerense. Serán adjudicados al menos 10 homicidios. violaba a sus víctimas, mujeres y niñas, y las asfixiaba con sus propias manos o las ejecutaba a sangre fría. Un asesino en serie del inframundo. Conociendo un poco más a nuestro siniestro personaje, quien era oriundo de la provincia de Corrientes, Argentina. Cuando era solo un adolescente, su hermano mayor le inculcó cómo trabajar la madera, cómo tallarla con gran sutileza para crear piezas decorativas, figuras realistas y también pequeños muebles que después eran vendidas en ferias y puestos callejeros del conurbano. A pesar de que su infancia la transitó en un colegio católico, nada hizo prever que este seminarista terminara huyendo de aquella ciudad por haber violado y ahorcado a una monja dentro del establecimiento. En una época donde Carlos Robledo Puch, el ángel de la muerte, había dejado su nefasta huella en diversas localidades del norte del conurbano bonaerense. La ureana decidió instalarse en 1974 en la zona de Tortuguitas, Buenos Aires. Su labor era la de artesano y confeccionaba collares, pulseras, aros y diversos elementos que él mismo armaba y vendía en las ferias. Además, era muy habilidoso en el arte de la madera y se transformó en un carpintero con buenos ingresos, consiguiendo comprar una precaria casa y un Fiat 600. Vivía con una mujer llamada María Romero, quien ya tenía tres hijos. Y lo insólito del caso es que este sujeto solía repetirle a su pareja en reiteradas oportunidades, literalmente. no dejes a los chicos solos en la calle porque hay muchos degenerados sueltos. Una ironía por demás perturbadora. Lo cierto es que, tras la fachada de aquel hombre trabajador, con una familia modelo y sin manchas, aparecía pelador y asesino despiadado, que terminó violando a 15 mujeres, de las cuales 13 fueron muertas por la urana. Un auténtico chacal. Modus operandi de un chacal. La policía bonaerense suponía que el rey asesino de este singular personaje, que solía pasearse por las localidades bonaerenses como San Isidro, Martínez o Boulogne-sur-Mer, comenzaba en noviembre de 1974, cuando la urana salía de su casa a bordo de su automóvil Fiat 600. Cada una o dos semanas, después del mediodía, vestido de ropa deportiva, zapatillas y un bolso con dos armas, a buscar víctimas por aquellas zonas. Y lo hacía, de una forma tan natural como conmovedora. Un dato abarrante de los casos, que tenía este nefasto depredador, era que los ataques ocurrían todos los miércoles y jueves, promediando las 18 horas, cuando una mujer o niña desaparecían, y luego, sus cuerpos eran encontrados en baldíos, con signos de violación y posterior muerte, que se daba por técnicas de estrangulamiento, o bien baleadas con un arma calibre .32. Además, su modus operandi incluía el robo de los objetos de las víctimas, como anillos, cadenas, pulseras, entre otros, que se quedaba como botín de guerra tras los ilícitos. La pregunta sencilla y natural es ¿cómo elegía a sus víctimas? Y la respuesta es que transitaba generalmente por las zonas de San Isidro. Miraba si había mujeres tomando sol en sus casas, si estaban en las paradas de colectivos, o si se hallaban niñas jugando en las plazas. Con el paso del tiempo, la zona norte estaba convulsionada por los casos que aparecieron, y la prensa le puso el mote del sátiro de San Isidro. Con lo cual, comenzó una persecución de la policía por toda la zona, pero no atinaba con el paradero del monstruo. En 1975, comenzó la debacle del asesino serial, ya que tras asesinar brutalmente a dos niñas de 5 y 7 años, Noemí y Nora, en la localidad de Burlán Surmen, y a una mujer en su casa de San Isidro. En el escape de este último crimen, el asesino fue visto por un jardinero de la zona, y al darse cuenta de esto, valeó al trabajador, y escapó raudamente. El sátiro chacal, sembraba un pánico total. El jardinero de apellido Ramírez, fue hospitalizado y salvó su vida, pero brindó una declaración a la policía, y pudieron obtener un identikit de laureana, diciendo que tenía una altura promedio de unos 70, era ágil y esbelto, y tenía un acento norteño, o de algún país limítrofe. Con estos datos, la policía emitió el siguiente comunicado. La policía de la provincia de Buenos Aires solicita al vecindario, en caso de observarse circular por las arterias de la zona, a personas cuyas características fisionómicas guarden sin similitud, con dicha imagen de identikit, cede inmediato aviso telefónico a la dependencia policial más cercana. Tal era el pánico y el descontrol, que atípicamente hasta los agentes femeninos, fueron usados como carnada, para atrapar a laureana, usando pelucas, o tomando sol en algunas terrazas, pero el asesino nunca cayó, en esas trampas, y seguía, con sus violaciones y crímenes sin piedad. Sin embargo, el final acechaba, y tuvo su llegada, el 27 de febrero de 1975, cuando salió de su casa, sobre la avenida Tomkinson, quien en una propiedad de San Isidro, vio como un grupo de niñas, nadaba en una piscina de la casa, la madre de una de estas, observó a la urana, sobre una ligustrina, llamó a su jardinero, quien lo increpó, y la urana escapó, por la calle Fernández. Una vez más, queda demostrado que el crimen perfecto no existe, y el actor lo va a comprobar. Durante este escape, la urana es visto por efectivos policiales, quienes dan la voz de alto, y cuando parecía sacar su documento de identidad, lo que hizo, fue sacar una pistola calibre 7.65 de su bolso, y comenzó a disparar a los efectivos. En este intercambio de disparos, el asesino es herido en el hombro, y escapa corriendo. El charco de sangre llevó a los agentes, hasta la calle Esnaola al 600, donde el casero de esa vivienda, llamado Carlos Sandoval, salió corriendo a la calle, para decirle a los policías, que su perra, rina, estaba ladrando con tintes nerviosos en la zona del gallinero, sitio donde los efectivos ingresaron rápidamente. El galpón fue rodeado inmediatamente por la policía, quien le grita a la urana que se entregara de manera pacífica. Sin embargo, el monstruo voraz hizo caso emiso, y comenzó, una feroz balacera, que cesa a los pocos segundos. Cuando ingresó a la policía, el cuerpo de la urana, fue hallado acribillado a balazos, y con los ojos abiertos. El criminal, finalmente, estaba muerto. En tanto, el Fiat 600 fue encontrado por los investigadores, a escasas cuadras del tiroteo. Y un dato relevante, es que el asesino cometía sus violaciones y crímenes sin documentos. Tuvieron que identificarlo a través de huellas digitales. Tras la posterior identificación de la urana, dos de las víctimas sexuales, que quedaron vivas, más el jardinero que había realizado de identiquid, concurrieron a la morgue judicial de San Isidro, para identificar al asesino, y todos concordaron en que efectivamente, por rasgos físicos, era la ureana. Insólitamente, se llevaron a cabo dos allanamientos. Una, en la localidad de Virreyes, Buenos Aires, donde vivían la hermana y la madre del violador. Y la segunda, donde vivía él, con su pareja, y donde hallaron todos los botines de guerra dentro de una bota, las cuales les había robado a sus pobres y desventuradas víctimas de turno. Paradójicamente, y aterradoramente, tanto su hermana, su madre y su mujer, descreyeron que Francisco Laurana fuera un violador y asesino que era buscado por la policía bonaerense y que, tras su muerte, es considerado como uno de los peores asesinos seriales de nuestro país, la Argentina. Ya que era una persona ejemplar. En resumen final La tarde del 26 de febrero de 1975, Francisco Laurana guardó dos pistolas en un bolso, cerró la puerta de su taller de carpintería. En silencio saludó a su esposa María Romero y a sus tres hijos, que vivían con él en una pequeña casa prefabricada en Tortuguitas. Subió a su fía 600, que conducía con notable imprudencia, y se dirigió hacia San Isidro. Sin saber que allí, horas más tarde, y en los fondos de un lujoso chalet de la calle Esnaola al 600, caería acribillado bajo las letales armas de fuego de la policía. La muerte le habría cobrado. Un precio muy alto. Al aportar un informe oficial, el subcomisario Furlan, de la Comisaría San Isidro I, explicó, podríamos dar los nombres y hechos en los que participó Laurana, pero se nos hace difícil porque, como se trata de delitos sexuales, las víctimas no quieren ser identificadas públicamente. Por pudor. Con el correr de los días, quizás, el más aberrante de los crímenes de Sátiro, salió a la luz. Poco tiempo antes de morir, Laurana violó y mató en Bulón. A Noemí y Nora, de 5 y 7 años, la madre de las niñas había salido un puñado de minutos de la casa, y al volver las encontró muertas. En el caso de las hermanas, la más chica, fue asfixiada con sus manos. A la mayor, la llevó primero hasta un dormitorio, en la cama matrimonial. La ahogó con una almohada, como la niña presumiblemente opuso resistencia a Laurana. Le disparó en la cabeza, de una manera atroz, sin parangón. Sin lugar a dudas, el caso Laurana, es uno de los más tristemente célebres del género del crimen de la República Argentina, donde queda, una vez más desmembrado, como una tremenda bestia, se ocultaba bajo la piel de un tierno cordero familiar. Si te gustó el relato, dame like y suscríbete. Hasta el próximo capítulo. Esto es Memorias de un Crimen ¡Gracias!